Es un espacio para interactuar realmente con la universidad, sentirse nuevamente con el alma mater, actualizarse en algunos temas y verse con sus compañeros. El venir acá es como volver a encontrar a esas personas con las que hace mucho tiempo no nos vemos y pasar una tarde muy agradable con todas las personas de la universidad. Primero que nada agradecido con la Universidad Cooperativa de Colombia por haberme tenido en cuenta para esa exaltación. Esta formación me ha permitido durante los últimos años fortalecer todo el trabajo que desarrollo. Considero que tanto yo como todos mis compañeros, y lo puedo decir de los que terminamos, estamos ubicados en buenas empresas haciendo actividades que ayudan al desarrollo del país y que hacen grande el trabajo por las comunidades, por la ciencia, por la tecnología y por la innovación. Agradezco a la Universidad Cooperativa todo lo que he recibido en su formación y pues me agrada mucho ver la evolución que ha tenido hasta el momento. Y realmente agradecer nuevamente a la universidad porque sin ella no es posible haberme realizado como profesional y seguir aún en la lucha porque es una lucha constante. En todos los encuentros he venido, todos los años, ha sido muy bueno. El año pasado también con el Club de Bavaria y este ha sido muy chévere. El evento me ha parecido muy bonito, ha sido bueno para el encuentro de la familia y porque podemos traer nuestros hijos y familiares también. Y me parece que estos encuentros son muy chéveres porque está uno con toda su familia de la Universidad Cooperativa. Soy egresada de psicología de este año y pues es el primer encuentro que vengo y me siento muy feliz. Muy contenta de estar compartiendo con la familia museístas y disfrutando de esta tarde. Gracias. Universidad Cooperativa de Colombia. Lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás.